Muy buenas, soy Nolga1996 y en este vídeo os traigo pues otra partidilla de la serie que estoy grabando con el DSR, exclusiva en Nuketown. Y nada, creo que, bueno, la subo no porque sean grandes partidas, creo que acabé positivo, pero, bueno, subo estos vídeos porque el simple, por el simple hecho de que hice bajas bonitas sin más y no quiero, no quiero cortar las muertes porque no, no quiero, o sea, no hago como otros que solo ponen las bajas y quitan las muertes, que se vea todo, lo que ocurrió. Este tío no sé cómo lo fallo, pero, no sé por qué fallé, pero fallé. Ay, por Dios. Vamos a poner esto por aquí. Uno, uno, uno ahí. Dios, qué tío más marica. A ver, por aquí, por aquí. Le hago la envolvente, sí, claro. Venga. Ahí hay un tío a la izquierda, otro a la derecha. Le pego en el pie, no lo mato, joder. Y me matan a través de la pared, muy bien. Vea, uno ahí, uno ahí, este va a pillar. Claro, estaba claro. Oh, mierda, joder. Un tío aquí, un tío aquí. Mierda, fallé. Mato a uno, oh, mierda, viene otro. Hijo de puta, toma, que te aproveche. Estaba rico el Claymore. Vamos a recargar. Eh, no, 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 hijo de puta. Hijo de... Puta. Bueno, bueno, bueno. 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 Eh, hay un tío aquí arriba. Me cago en todo. Muerto. Vamos a tomar B. Vamos a tomar E, E. Me cago en la Virgen. Voy a meterle un pepinazo con el de SRS. Que bueno. Prepárate, chaval. Mierda. Bueno, da igual. Golata 45, está bien. Un avión espía. Bueno, anda, algo es algo. ¿Raparecen ahí? Mierda. Están aquí. Joder. Le pego en el pie y bueno. Bueno, bueno, bueno. Malditas granadas de humo. No veo una mierda, joder. Eh, un tío ahí arriba. Y otro abajo. Ese está muerto. Y ese... Dentro de unos segundos. Anda, mira este. Eh, un tío abajo. Dios, que hijo de puta. Me mató el que estaba al fondo con el XPR. Mierda. Pero ¿cómo puedo fallar eso? Venga, tío. Me cago en tu madre. O sea, hay un compañero al lado y no lo mata. Oh, joder, tío. Le pegué en la cabeza. Hit Market. Dios, que falso es esto. Le das en la cabeza con un DSR y no muere. Este va a pillar. En todo el cabezón. Venga, hay uno detrás. Joder. Vamos a ver por aquí. Un buen ángulo de disparo. Eh, un tío ahí a la izquierda. Vale, nada. No sé a ver quién ha... Eh, mira uno aquí. Este está muerto. Este va a pillar clarísimamente. Y este de aquí arriba también. No, me lo quitaron. Vaya. Qué pena. Eh, uno de abajo. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda. ¿Por qué dejaría de desapuntar en ese momento? Venga, a ver quién se lo come. Bien. Estaba rico, eh. Joder, macho. A ver quién aparece por aquí. Se acaba, se acaba la primera parte. Eh, me acabo en... Ala, ¿y este tío? ¿De dónde salió? Bueno, bueno, bueno. Eh. Toma, hijo de puta. Toma, quick. Que ni lo viste venir. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Toma eso por ahí. Ve. Bueno, si te llega a matar, chaval. Bueno. Se acabó la primera parte. Once, doce la primera parte. Bueno. Acabé negativo la primera parte, la primera ronda. Pero, sin embargo... La segunda creo que... Al final creo que acabé... Veinti... Veinti, 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 no sé qué. No me acuerdo. Pero creo que cabe positivo por dos o tres bajas, simplemente. Eh, mira uno ahí. En todo el cabezón. Primera sangre. Por aquí hay otro, por aquí hay otro. Ahí hay uno. Ve, da igual. Eh. Vale, no sé cómo te di, pero bien. No se pregunta eso. Vamos a ver por aquí, por la derecha que está... Eh. Toma. Sin apuntar. Eh. Venga. Hasta luego. Eh. Hijo de puta. Pero sea cabrón. Vale, ya te han matado, pringao. Me cago en diez. Con la máquina de muerte. Joder. Imposible. Hacer nada contra eso. Hay un tío en nuestra casa, y no se pispan, y mató a todos, muy bien. Toma. Dios. Dios, qué falso, chaval. Toma esa, cabrón. Ese colman aquí por el medio. Le pegué en todo el cuerpo y hit market y otra vez, chaval. Bueno, 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 bueno. Eh, te he tomado por culo. Eh. Una granada. Hala. Hala, chaval. Bueno. Bueno, 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 chaval. O sea, pongo el Claymore, explota la granada, me revienta el Claymore y me mata a mí. Muy bien, joder. Di que sí. Hijo de puta. Ahora partía tocando los cojones el de la escopeta. No sabe hacer otra cosa. Prepárate, chaval. Como te engancha una bala del DSR. Eh, mira un tío allí. Muerto. Eh, un puto campero. Toma ahí. Y hay otro, hay otro, hay otro. Venga, hasta luego. Pringa. Venga, que aparecen. Que reaparecen allí. Venga. Bueno, que se coman eso. Eh. Me cago en tu padre. Hijo de puta. Toda la partida tocando las pelotas el tío de la escopeta. Anda, chaval. Anda, chaval. Ni les vi tirar hacia la derecha. Madre mía. Eh, aquí viene uno. No, no. No puede ser. Uf. Va liberada. Vamos a recargar esto. Eh. Dios. Con lo bien que me había salido el quick ahí girando. Me cago en tu padre. Siempre igual. El tío de la escopeta. A ver. Eh. Pero bueno. Bueno, bueno. Me pega el de la escopeta y me remata el de arriba. Muy bien. Mira, prepárate, chaval. Bueno, 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 bueno. Este tío. Está chetado. Mira, hay uno aquí arriba. ¿Dónde cojones está? Muy bien, tío. Muy bien. El C4 lo has colocado como el culo. O sea. Vamos a ver. Eh. Hijo de puta. Ya está el gilipollas este. Está el gilipollas este por aquí. Eh. Tú estás muerto, chaval. Y se acabó. 297. 24. 22. Bueno, cabe positivo por dos bajas. Pero bueno. Así que nada. Espero que os haya gustado. Comentad. Suscribiros. Seguidme en Twitter. Y hasta la próxima.